Bueno, pues con este tema nos dimos a conocer, gracias a Dios, gracias a mi compadre Sonido Superbato por darme la oportunidad de estar trabajando con él. Gracias a Dios somos lo que somos ahora y en adelante. Gracias a Sonido Superbato, a Sonido Superbato se le agradece todo el corazón. Vamos a tocar este tema que tenemos listo y preparado y este tema se lo quiero dedicar para mi amor, 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 a Zamisqui, la gente de Clagua, México, Instituto Federal. Me mentiste nuevamente y sin razón. El caballo, la cámara champera. Y con este tema nos dimos a conocer hace un año precisamente, nos dimos a conocer y este tema se lo dedico para Miguel y Reina, allá, hasta Zamisqui, Ciudad de México. Me mentiste nuevamente. ¡Ay, ay, ay! ¡Sube la torre! ¡Párame, amor, amor, amor! ¡Marcante, no la era! ¡Sí, señor! ¡Párame, amor, amor, amor! ¡Párame, amor, 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 amor! ¡Por favor, amor, 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 amor! Y este tema es para reina ¿Qué recuerdos? Hace un año Porque no tengo el corazón de cristal Que hace chomedar Hoy es su aniversario Número 2 Sonido British Porque no tengo el corazón de cristal Porque tengo el corazón de cristal I love you Vámonos con Enrique Sí, señor Para los amores del British Alex, Ryan, Abby y Michelle Sí, señor Mañana nos vemos en Lebron Sonido Superbaco Ay, ay, ay Mi amor, amor, amor Para reina Todo lo masita Sí, señor Escúchalo Me mentiste nuevamente y sin razón Ay, ay, ay Y lastimaste otra vez mi corazón Sí, señor Sí, señor Con el internacional Te diera tanto amor Eh, ay, ay, ay Eh, ay, ay, ay Y lastimaste otra vez mi corazón Rivo suave Yo te diré No te interrumpí la vida Porque yo te interrumpí la vida Porque me cosas man Y lastimaste otra vez mi corazón Si, señor Porque yo te interrumpí la vida Que me mató Porque yo no tengo ya más nada que dar Porque yo no tengo ya más nada que dar Dice el caballo, dice el caballo, la cámara chambera ¡Ay mamachita! ¡Y si te dices nada cambia, recuerdo un poco de tu amor! ¡Qué recuerdos! ¡Y si me dejas, y no te cuidas mi dolor! ¡Porque tengo el corazón de cristal! ¡Oye mami, y todo eso es tuyo! Gracias Tony, gracias, súbelo, súbelo, y hazme famoso ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues continuamos adelante, ya son los últimos dos temas, ya nos vamos Supermato ya está bien pedo Vamos atrás a la, a la, este... A la grúa, porque ya no aguanta